En una época donde los televisores a color eran un lujo inalcanzable y las familias se reunían alrededor de la pequeña pantalla para soñar despiertos, existía un programa que se convirtió en el favorito de todos los niños mexicanos. Era el tiempo del teatro fantástico de Cachirulo. Cada domingo por la noche, Enrique Alonso, conocido por todos como Cachirulo, nos llevaba a mundos mágicos donde reyes, campesinos, ogros y hadas cobraban vida. No eran los efectos especiales ni las sofisticadas escenografías lo que nos atrapaba, sino la poderosa magia de los cuentos y las brillantes actuaciones de una compañía teatral de primer nivel. Hoy, recordamos con cariño esos días venturosos. Un tiempo en que las historias nos enseñaban a soñar, a compartir y a aprender. Un tiempo en que Cachirulo y sus compañeros se convirtieron en nuestros héroes y amigos. En los años 60, cuando la televisión aún era un lujo al alcance de pocos, los domingos en México tenían un encanto especial. Era el día en que los niños se reunían frente al televisor para ver Teatro Fantástico de Cachirulo. Este programa, conducido por el inolvidable Enrique Alonso, conocido cariñosamente como Cachirulo, se convirtió en una tradición que dejó una huella imborrable en la infancia de muchos. No había efectos especiales sofisticados ni escenografías espectaculares, la magia residía en la narrativa y en la pasión con la que se contaban los cuentos clásicos. Cada domingo, a las 7 de la noche, el Canal 2 de Televicentro transmitía historias que avivaban nuestra imaginación y despertaban nuestro amor por la lectura. Cachirulo, con su cabello rojo y rizado, su camisa de líneas diagonales rojas y pantalón blanco, se convertía en el narrador que nos transportaba a mundos llenos de princesas, reyes, obros y hadas. La figura de Cachirulo era más que un personaje televisivo, era un puente entre generaciones. Padres e hijos se sentaban juntos a disfrutar de sus historias, creando recuerdos compartidos que se atesoran hasta hoy. La despedida de cada episodio, con su característico, adiós, amigos, y no olviden tomarse su chocolatote, se convirtió en una frase emblemática que resonaba en los hogares mexicanos. Aún hoy, al despedirse, muchos recuerdan esas palabras y sonríen con nostalgia. El impacto de Teatro Fantástico de Cachirulo iba más allá del entretenimiento. Fomentaba el amor por la literatura y la curiosidad intelectual en una época en la que la educación y el acceso a los libros no eran tan amplios. Los niños esperaban con ansias la próxima aventura, el próximo cuento, deseosos de saber qué maravillas Cachirulo les revelaría. Para aquellos que tuvieron el privilegio de vivir esa época, el recuerdo de Cachirulo y su Teatro Fantástico, es una cápsula del tiempo que los transporta a una niñez llena de asombro y descubrimiento. Fue un tiempo en que la televisión no sólo entretenía, sino que también educaba y unía a las familias en torno a las historias que nos hacían soñar. Enrique Alonso, a través de su personaje, dejó una marca indeleble en la cultura mexicana. Su legado es recordado con cariño y gratitud, no sólo por sus contribuciones al teatro y la televisión, sino por haber sido parte esencial de esos domingos mágicos que formaron el carácter y la imaginación de generaciones enteras. Hoy, al recordar a Cachirulo, recordamos también una época de inocencia y maravilla, un tiempo en que los cuentos y la realidad se entrelazaban en una danza encantada cada domingo por la noche. El impacto del personaje Cachirulo en la televisión mexicana no sólo se limitó a las transmisiones en blanco y negro de los años 60, su influencia se extendió a través de las generaciones, dejando una profunda impresión en la cultura y la memoria colectiva del país. Enrique Alonso, con su característico cabello rojo y rizado y su atuendo distintivo, se convirtió en un ícono entrañable para miles de niños que crecieron viendo Teatro Fantástico de Cachirulo. El personaje de Cachirulo no era sólo un narrador de cuentos, sino un mago que abría las puertas de mundos maravillosos cada domingo por la noche. Su presencia en la pantalla era sinónimo de aventuras y enseñanzas que iban más allá del entretenimiento. Los niños esperaban ansiosos la aparición de Cachirulo, sabiendo que, por una hora, serían transportados a reinos de fantasía donde los buenos siempre triunfaban y los malos recibían su merecido. La magia de Cachirulo radicaba en su capacidad para hacer que los cuentos clásicos cobraran vida de una manera que resonaba profundamente en el corazón de sus jóvenes espectadores. Las historias que Cachirulo presentaban no sólo capturaban la imaginación de los niños, sino que también inculcaban valores y enseñanzas morales. A través de los cuentos de hadas, aprendían sobre la importancia de la valentía, la honestidad y la bondad. La narrativa de Cachirulo era simple pero efectiva, llena de personajes memorables y lecciones atemporales que se quedaban grabadas en la mente de quienes las escuchaban. El legado de Enrique Alonso y su personaje Cachirulo se extiende más allá de su tiempo en la televisión. Sus cuentos y enseñanzas siguen siendo recordados con cariño por aquellos que crecieron con ellos. A pesar de que la tecnología ha avanzado y las formas de entretenimiento han cambiado, el impacto emocional y educativo de Cachirulo sigue siendo relevante. Su capacidad para inspirar y educar a través de la narración de cuentos es un testimonio de su talento y dedicación. Hoy en día, recordar a Cachirulo es recordar una época de inocencia y maravilla, una época en que la televisión tenía el poder de unir a las familias y educar a los niños de una manera significativa. La figura de Cachirulo, con su sonrisa permanente y su encanto inigualable, sigue viva en la memoria de aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo, recordándonos la magia de la infancia y la importancia de contar historias que nutran el alma y el corazón. El teatro fantástico de Cachirulo no era sólo un programa de televisión, que era una experiencia comunitaria que reunía a familias enteras cada domingo por la noche. Enrique Alonso, bajo la piel de Cachirulo, no sólo actuaba, sino que también reunía a un grupo de talentosos actores y actrices que daban vida a los personajes de los cuentos más maravillosos y atemporales. Los niños esperaban con ansias la aparición semanal de Cachirulo, pero lo que realmente daba vida a esos cuentos eran los increíbles talentos que formaban parte de la compañía teatral. Actores como María Rojo, Ángela Villanueva, famosa por su papel de la bruja Escaldufa, y Carlos Alonso, entre muchos otros, se transformaban en reyes, campesinos, obros, y hadas, llevando a los jóvenes espectadores a mundos llenos de magia y lecciones importantes. Cada actuación era una lección en sí misma, no sólo en términos de narrativa sino también en cuanto a la calidad del trabajo teatral. Los actores y actrices del teatro fantástico eran verdaderos artistas, capaces de transportarnos a universos imaginarios con la más mínima de las escenografías y efectos. La versatilidad de estos actores era notable, podían ser héroes en un cuento y villanos en el siguiente, siempre manteniendo a los niños al borde de sus asientos. La química entre el elenco y su dedicación a sus papeles hicieron que cada historia fuera creíble y emocionante, a pesar de las limitaciones técnicas de la época. La magia del teatro fantástico residía en la capacidad de estos actores para hacer que cada cuento fuera una experiencia única y especial. Cada semana, los niños no sólo veían un nuevo episodio, sino que se sumergían en un nuevo mundo, con personajes que cobraban vida gracias a las actuaciones magistrales del elenco. Estos actores eran parte de la familia extendida de cada hogar, visitando a través de la pantalla y dejando una huella indeleble en la memoria de todos los que tuvieron el placer de verlos actuar. El legado de Cachirulo y su compañía de actores perduran no sólo por la nostalgia que evocan, sino también por la calidad y el corazón que pusieron en cada presentación. Aunque los años han pasado y la televisión ha evolucionado, el impacto de estas actuaciones sigue vivo en los recuerdos de aquellos que crecieron con el teatro fantástico. Esta compañía de actores no sólo interpretó cuentos, creó recuerdos duraderos y enseñanzas que aún resuenan en los corazones de quienes vivieron esos momentos mágicos cada domingo por la noche.